Beatriz Gutiérrez Müller, académica, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue invitada a dar el banderazo de la próxima Marcha del Orgullo LGBT+, en la Ciudad de México, el próximo 25 de junio. La modelo Carmen Campuzano comentó que el comité organizador de la Marcha Gay 2022 ya le envió la invitación a Gutiérrez Müller. Beatriz Gutiérrez Müller fue definida como una mujer abierta a la diversidad que se atrevió a romper sus propios esquemas, esto en referencia a su rechazo de ser nombrada primera dama durante el sexenio de su marido. Carmen Campuzano participará con un show en el Pride 2022 en El Zócalo, junto a otras celebridades como Lin Mei y Aleida Núñez.